Pero el caso de las FARC, sin armas. El gobierno y las FARC continúan las negociaciones en La Habana con un cese al fuego unilateral de un mes decretado por la guerrilla para calmar las aguas después de que en las últimas semanas se recrudecieran las hostilidades en el terreno. Por su parte, el nuevo ministro, que participó en los diálogos, señaló que las Fuerzas Armadas están preparadas tanto para asumir y administrar la paz como para continuar con la guerra. Informador clave del FBI en el escándalo de corrupción de la FIFA, el ex directivo Chuck Blazer fue suspendido de por vida del máximo organismo de fútbol mundial que mantiene en el ojo del huracán a esta entidad. La FIFA suspende de por vida a Chuck Blazer, ex secretario general de la CONCACAF y antiguo miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, fue informador clave del FBI en el escándalo de corrupción que sacude al organismo. Blazer colaboró desde 2011 con la justicia estadounidense, que en mayo inculpó a nueve altos cargos de la FIFA. Reveló sobornos para las atribuciones de los mundiales del 98 y del 2010 y comisiones que le valieron el apodo de Mr. 10%. Según detalla, la Comisión Ética de la FIFA jugó un papel clave durante su mandato en todo el proceso de corrupción. En 2013 reconoció haber sido sobornado por millones de dólares que podrían ser castigados con 100 años de prisión, una pena que será reducida si respeta su acuerdo con la justicia. En el plano internacional también tenemos que hablar del deporte. Vamos con Crista. A conocer información deportiva con Crista García. Gracias chicas, el deporte internacional que tenemos que destacar a continuación, la sexta etapa del Tour de Francia y además, entre otras noticias, lo último del torneo de tenis que se realiza en Wimbledon. El Tour de Francia, donde desafortunadamente nuevamente hubo caída. Esto es lo que ocurría al principio de la carretera, donde Daniel Teclemainot de Eritrea terminaba primero en el premio de montaña y se convertía en el primer africano de África Negra en tener cualquiera de los lideratos en las 112 ediciones del Tour de Francia. Él es el líder de la montaña en este momento. Y lo que ocurría acá era caos en la carretera. Ahora, desafortunadamente, ya lo hemos visto muchas veces en esta edición, caían varios de los corredores, entre ellos el líder, Tony Martin, el alemán, quien se iba a romper la clavícula. Todavía iba a lograr terminar la etapa, pero es muy probable que vaya a tener que abandonar, así como le tocó al suizo Fabián Cancelara, quien era el líder del Tour cuando tuvo que abandonar. Y el ganador fue el checo Zdenek Stíbar. Para Tony Martin, que fue acompañado, al final de cuentas, por sus compañeros, si ustedes lo miran en pantalla, no terminó perdiendo tiempo, porque cuando quedan tres kilómetros todavía de la línea de meta final, entran todos con el mismo tiempo, porque muchas veces existen caídas. Este es el corredor de Eritrea, que les contábamos que es el primer africano de África Negra en tener uno de los mailots del Tour de Francia. Y este, Tony Martin, quien se rompió la clavícula, y es muy probable que no vaya a seguir en esta edición del Tour de Francia. Y vamos con el tenis, también se disputaron las semifinales de la rama femenina de Wimbledon. Serena Williams contra María Sharapova, victoria de Serena Williams, que le ha ganado ya en 17 ocasiones consecutivas a Sharapova por 6-2 y 6-4. Si llega a ganar Wimbledon, estaría reteniendo los cuatro títulos de Grand Slam de manera consecutiva. Es decir, desde el US Open, solamente Serena habría ganado y se va a enfrentar en la final ante la española Gabriela Muguruza. 58 minutos, ponemos punto final a la información de los deportes en BLM Noticias. Gracias, Crista. Bueno, ¿qué están comentando a través de las redes sociales? Ponemos a continuación esas noticias y esos memes quizá que también se están comentando. Empezamos aquí con esta fotografía, así como niño regañado. Así están titulando algunos medios esta fotografía que nosotros, bueno, vimos y quisimos colocar y tomamos desde Soy 502 porque ellos, Cabal, colocaban esta fotografía en su portada. Es una fotografía del presidente Otto Pérez Molina junto a Shannon, el representante de Estados Unidos en nuestro país, mientras daban una gira por Guatemala. Sí, ayer el presidente anunciaba que no iba a renunciar, sin embargo, su postura, su actitud, dicen muchos, era de un niño regañado realmente y de alguien que, bueno, ya casi se rinde ante lo que está ocurriendo. Una de las fotografías comentadas de la realidad de nuestro país. Seguimos con más. Bueno, este es un momento incómodo para el Papa Francisco porque Evo Morales le hace un regalo un poco peculiar. Algunos dicen inclusive inapropiado. ¿Qué le regala al Papa Francisco? Bueno, usted lo está viendo en pantalla. Sí, regala al sumo pontífice un crucifijo tallado sobre una hoz y un martillo. ¿Y por qué, usted se preguntará, genera esto tanta polémica? Bueno, realmente esta se ha denominado como la Cruz Comunista. Así se ha bautizado en varios medios porque es una réplica de una figura tallada por el sacerdote jesuita español Luis Espina Camps que fue torturado y asesinado por paramilitares en la paz en 1980 por denunciar la violencia política en el país. Y, obviamente, este símbolo, una hoz y un martillo, representa al movimiento marxista, representa al comunismo y, bueno, dicen que realmente fue un regalo inapropiado para el sumo pontífice. Sí, vemos desde su primera reacción, ¿verdad?, que él también se sentía un poco incómodo con este regalo. Su cara lo decía todo. Él lo toma por un momento en sus manos y luego se lo devuelve a un asesor político. Pero un regalo incómodo, dicen, para el Papa Francisco. Bueno, también, ¿qué más están comentando en las redes sociales? ¿Cuál es la salida de Iker Casillas del Real Madrid? Bueno, lo despiden con varios memes. Uno de estos es solo uno de tantos, la verdad, porque hay muchos memes circulando en las redes sociales. Mejor me voy, ¿sí? Iker dice adiós al equipo español después de varias temporadas criticado por su desempeño. Así es que así se va Iker Casillas del Real Madrid. Seguimos con otra fotografía hablando del fútbol, solo que esta vez de nuestra selección. Se mezcla la política con el desempeño de nuestra selección. Este es uno de los memes que hemos encontrado muy graciosos en las redes sociales. Y dice lo siguiente, Es muy difícil ganarle a Trinity en Tobag. Usted imagínenselo en el acento que podría tener ahí nuestra candidata a la alcaldía de Guatemala, Anabella de León. Sí, uno de esos memes que está mezclando la política y el desempeño de la selección guatemalteca. Bueno, muchos dicen que dan decepcionados ante su desempeño. Y aquí se ve reflejado. Decepción en el fútbol y en la política. Todo resumido en un meme. Vamos a seguir con más de Viva la Mañana. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Viva la Mañana.